Hola amigos de 3D Juegos y bienvenidos a un nuevo gameplay comentado. Recientemente hemos tenido la oportunidad de visitar las oficinas de Nintendo para probar Splatoon. Ese videojuego que si recordáis fue una de las grandes sorpresas por parte de la compañía durante el pasado E3. Un videojuego que es una nueva IP y que se podría decir que va a ser algo así como el Call of Duty de Nintendo al ofrecer una experiencia multijugador muy importante pero con las señas de identidad a las que nos tienen acostumbrados, los de Kyoto. Ya sabéis, diseño amable, colorido, diversión y también su marca de calidad porque la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien durante las 4 horas que lo hemos estado probando. En particular los diseñadores de Nintendo involucrados en este desarrollo nunca han ocultado cierta admiración por shooters del estilo de Battlefield y compañía. Aparte se trata de un equipo de trabajo que es realmente joven que yo creo que en cierto sentido también esto hace de notar que a la hora de jugar se nota cierta frescura que echábamos tal vez de menos en algunas de las más recientes producciones de la Gran N. Todo ya lo sabéis con el broche distintivo de esta compañía que sabe dar a sus producciones un tono muy personal y en este caso a través de una serie de características que vamos a ir repasando una a una en este gameplay comentado. Lo primero que pudimos jugar fue el ya conocido como modo historia. No sabemos aún el alcance que tendrá este modo individual pero nosotros por lo que pudimos jugar parece que se va a convertir en algo así como el perfecto tutorial antes de pasar a la acción multijugador. Es el mismo enfoque que tenemos en los shooters actuales con una campaña corta pero un multijugador que se promete realmente duradero y que seguramente va a convertirse en lo que justifique la adquisición del videojuego. Se trata de niveles cortos de apenas 5 minutos cada uno pero que nos enseñan todo lo que necesitamos saber sobre cómo jugar así como ganar cierta destreza antes de irnos al terreno online algo que viene muy bien para entrenar y para ponernos al día a aprender las mecánicas y todo ese tipo de cosas que están muy bien antes de meterse en el multijugador. Como veis todo es tan sencillo como impregnarlo todo de pintura bien para acabar con enemigos o para facilitar nuestro desplazamiento a través del decorador. Nos ha gustado el ingenio con el que se han diseñado ciertas partes del juego es algo que sorprende en este sentido combinando el uso de la pintura con la elaboración de mecánicas plataformeras y de shooter que lo cierto es que resultan muy frescas y que viniendo de Nintendo era algo que esperábamos en cierto sentido. Por ejemplo, tenemos ciertas secciones como esta en la que debemos activar esta especie de cubos e ir saltando entre ellos mientras evitamos los ataques de los rivales. No se trata de este respecto de un videojuego asequible, no es nada fácil sino que posee un cierto grado de dificultad que se va haciendo más y más exigente a medida que vamos avanzando. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues esta es la gran incógnita que nos surgió mientras probábamos el juego porque nosotros también nos hacemos esa pregunta, es la gran cuestión. Esperamos que este modo individual tenga unas cuantas horas de juego y que su desarrollo sea interesante pero aún así repetimos que está planteado más como un tutorial que como la verdadera justificación de este lanzamiento. Y antes de pasar al multijugador y enseñároslo, me gustaría hacer un par de apuntes. El primero, que tenemos un contador de pintura que resulta crucial para el éxito en nuestras partidas. Este se agota cuando disparamos y se recarga en el momento en el que nos convertimos en calamar para navegar por el escenario. El segundo aspecto es que el sistema de apuntado se maneja tanto con el stick derecho como con el giroscopio del propio Gamepad. Un sistema que a priori, cuando lo probamos, nos pareció un poco caprichoso al principio, cuesta acostumbrarse pero lo cierto es que al cabo de un par de horas terminas apreciando sus bondades y la verdad es que está bien implementado, aunque repito que hay una curva de aprendizaje y tal vez al principio pueda chocar un poco. Esto seguramente ya lo sepáis porque se confirmó hace unos meses. El videojuego tendrá juego local para dos jugadores, algo que está realmente bien. Pero el núcleo, el verdadero punto importante del videojuego, está en el multijugador online que admite hasta un máximo de 8 y esto fue lo que probamos en las oficinas de Nintendo. Cabe destacar en este sentido que el juego se mueve con gran fluidez, con una calidad visual idéntica a la de la campaña. El juego va a una resolución nativa de 720p y el frame rate es muy muy estable a una tasa de 60 imágenes por segundo, lo cual hay que recordar que resulta ideal para un juego de estas características que posee tanta acción y movimiento. Si hablamos de modalidades hay unas cuantas, en este caso se nos enseñaron un par de ellas. La principal y que más nos ha gustado en esta demostración fue Territorial, que consiste en una batalla por equipos 4 contra 4 en la que nuestra misión consiste en manchar de tinta a todo el escenario, quien más manche gana la partida, es así de simple. Luego tenemos la modalidad pintazonas, que centra la lucha en un pequeño espacio que debemos dominar en base al uso de la pintura, quien más tiempo mantenga pintada esta zona gana la partida. Podríais pensar que así explicado parece todo demasiado sencillo, la verdad es que es así y tal vez no resulte demasiado estimulante, pero cuando te pones a jugarlo lo cierto es que hay bastante complejidad detrás de estas modalidades que en principio parecen sencillas. A medida que juegas por ejemplo te das cuenta de que hay muchas estrategias a utilizar y que pueden llegar a marcar la diferencia, así como zonas en cada escenario que resultan claves para dominar el juego, así como la selección de ciertas armas y el uso de algunas habilidades que pueden decaptar la victoria de un lado o de otro. Luego también hay otros aspectos como el hecho de que el grupo vaya junto y tenga una buena compenetración, lo cual resulta importante para hacer las habilidades airosas en las partidas. Hablemos de algunas de las armas, tenemos el clásico rifle de buena cadencia y poder equilibrado, un auténtico clásico que resulta eficaz en la mayor parte de situaciones. Luego disponemos de una serie de armas de pintura que en realidad lo que cambian es su capacidad para manchar el escenario, pero hay un par de ellas que merecen especial atención, como este rifle francotirador, que la verdad es que cuesta dominarlo, pero que se le puede sacar bastante provecho desde posiciones elevadas. Y luego este rodillo, que he usado de forma estratégica dentro del equipo puede marcar la diferencia por ser una herramienta que nos ayuda a pintar rápidamente cada mapeado. Hablando de mapas, hay unos cuantos y la verdad es que no están hechos de cualquier forma, su diseño recuerda al que se emplean los Call of Duty con esas zonas claves que si se dominan pueden determinar el signo de la contienda. Destacado es que tenemos partes más pasilleras y otras más abiertas, con lo cual se pueden idear estrategias, así que no os engañéis por el aspecto cartoon del juego porque aquí hay mucha profundidad. Una de las cosas que más nos ha gustado es que tenemos un equivalente a las rachas, unos poderes especiales que si se usan bien y en el momento adecuado pueden destrozar al adversario. Todo se basa en rellenar esa especie de barra que veis en la esquina de la pantalla para activar por ejemplo este cohete que tiene la capacidad de llenar de pintura la región del mapeado que escojamos desde el gamepad. La variedad en este tipo de poderes es muy muy elevada y depende de la arma que llevemos puesta en cada momento. Los accesorios también y podrían ser desde las clásicas granadas, en este caso de pintura, hasta esta especie de barreras que sirven para impedir el paso de los enemigos. No hay clases en este juego pero es prácticamente como si las hubiese, ya que se configuran a partir de las armas que escojamos. Tenemos el francotirador para un jugador táctico, el rodillo que serviría como el clásico personaje de soporte y luego el rifle representando a la clase típica del asalto. Nintendo se nota que se ha basado en experiencias multijugador de renombre pero dándoles ese icónico giro de tuerca marca de la casa que nos tienen tan acostumbrados. Ya por último y para terminar hay que decir que por supuesto disponemos de un sistema de experiencia, del aumento de niveles y de un conjunto de perks, de habilidades, técnicas que mejoran ciertos atributos como la resistencia o la contundencia de nuestros disparos. Todo esto unido, todo esto junto hace que el multijugador online de Splatoon sea realmente potente, sin envidiar por supuesto al de otros videojuegos del estilo considerados como más serios. En este caso las apariencias engañan bastante y a mí particularmente es un videojuego que a pesar de su aspecto cartoon y su aspecto amable tiene bastante profundidad y convence y puede convertirse en un título que puede ser para Hardcore si es que realmente está diseñado para Hardcore. Tal vez su modo historia sea lo que más dudas levante en este momento porque no parece ser muy extenso y que se han centrado bastante en el multijugador más que en la vertiente individual. Pero por lo demás se trata de un juego redondo y del que ya estamos esperando que se anuncie fecha de lanzamiento definitiva. Recordad que el título está anunciado para este mismo mes de mayo en exclusiva para Wii U y que promete convertirse en una de las grandes sorpresas de este 2015. Nosotros por nuestra parte trataremos de ir conociendo más cosas sobre el juego porque creemos que merece la pena y de hecho parece inminente que recibiremos nueva información a muy corto plazo. Así que bueno, os vamos a dejar aquí en gameplay pero os vamos a poner nuestra cuenta de twitter para seguirnos y contarnos también todo lo que queráis o proponernos cualquier duda que tengáis. Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!